Y se fueron los participantes de la segunda competencia en Little Park. Retrasó Supreme Law, se ha quedado en la última posición, viene a buscar la punta por la parte exterior de la pista Little Lands. En el segundo puesto se coloca Big West, para el tercero avanza Magic Spin. En la cuarta posición viene ahora avanzando para desplazarlos a todos, el número 3 Supreme Law. Y se ha quedado en la última ubicación, el número 6 Band Cam. 22-3, el parcial para el primer cuarto de milla, el 3 Supreme Law ha tomado la punta. Ahora para el segundo puesto avanza el 6 Band Cam y junto a él se viene el 4 Big West. Se ha quedado en la penúltima posición Little Lands y último lo está haciendo el número 7 Magic Spin. El 3 adelante Supreme Law vendrá a buscarlo, el número 6 Band Cam. Cuando ingresan a la recta decisiva 46-2, es el parcial de la media milla centro de cancha. El número 6 Band Cam, literalmente lo aparta. El número 3 Supreme Law comenzará a tomar ventaja y va a liquidar la segunda competencia de esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. El segundo lugar con el jockey venezolano José Gregorio Torrealba, el 6 Band Cam. El segundo lugar es para Supreme Law, el tercero es para Big West, cuarto Magic Spin, último Little Lands. El segundo lugar es para mí. El segundo lugar es para qué está en el hipódromo de Laurel Park. El segundo lugar es para mí que el segundo lugar es para mí. Gracias por ver el video.